¿Qué es lo que los proveedores nos dicen? Lo que los proveedores nos dicen es que una vez que se realiza el trabajo de ellos de derretización, con un preparado con lejía, ya puede hacerse la primera limpieza y desinfección. Lo que se hizo en otros establecimientos fue porque había una gran invasión de roedores y a su vez había basurales, que era lo que por ahí podía generar algún otro tipo de inconveniente para la salud. Pero yo estuve justamente hablando con las empresas, no aconsejan esa desinfección tan fuerte porque son productos muy fuertes y se hace a nivel exterior, no dentro de los edificios escolares. Muchos de los problemas provienen porque hay lugares donde pasa justamente la rata. Sí, sí, hay algunas puertas que por ahí necesitan lo que se coloca, los burletes, los zócalos o alguna situación que por ahí puede presentar alguna rejilla que a veces están deterioradas para colocar justamente la alambre y la malla tejida. Todo eso lo hacemos con un herrero y con personal del consejo para tomar las medidas. De la salida la gente ya se ha dado cuenta cómo fue la situación y qué es lo que pasó y sabe quiénes han sido los personajes ahí que han actuado. Se llevaron por delante un gobierno municipal. Lo destituyeron, fue una congruencia entre algunos colegas de ustedes, un sector político de la ciudad, el sector que gobernó durante 20 años la ciudad y la dejó dormida y fundida, porque la municipalidad cuando yo llegué estaba fundida. Y cierto sector del partido judicial que hacían sus primeras armas y se llevaron al gobierno municipal elegido con el 43% de los votos. A quien le toca es el bolsillo del trabajador de quien está en la ruta dentro del mes, está más de 20 días fuera en la ruta, fuera de la familia, para poder progresar un poquito y que puedan, no sé, ganar 30.000, 33.000, 35.000 pesos para que les cuenten alrededor de 7, 8, yo creo que no, le están haciendo un negocio con el trabajador y el trabajador no tiene un negocio. El trabajador tiene días sin familia para poder ganar lo que gana. ¿Puede tomar nota el gobierno que puede llegar a modificar ese mínimo de ganancias? Y yo creo que como viene la situación por el año electoral y por todas las cuestiones, y lo va a tener que modificar, pero bueno, el gobierno de esa forma no lo entiende, porque a ellos no se lo toca el impuesto a la ganancia. Preguntale a los jueces cuánto pagan, preguntale a los diputados, ¿saben por qué no pagan los diputados? Porque tienen el maldito viático ese, que es una plata de negro. Hoy más de la mitad de los trabajadores argentinos ganan menos de 6.000 pesos y todos sabemos lo que eso significa, el ritmo inflacionario que existe hoy. Y a su vez está el impuesto a la ganancia que le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores que no producen ganancias. El gobierno le cobra a los que trabajan o ganan por vender su fuerza de trabajo un impuesto y no le cobra a los grandes monopolios imperialistas. En el caso concreto, por ejemplo, de la extracción de minería a cielo abierto, tenemos empresas como la Panamerican, como la Barrigol, que pagan entre el 5 al 10% de impuesto. En el caso de los docentes, con dos cargos, con un cargo no vivimos y con dos tributamos ganancias, ocurre que con 12.000 pesos de bolsillo uno tiene que pagar impuesto al salario. La canasta familiar está, según quién la mida, entre 10.000 y 12.000. O sea que aquel asalariado cobra lo mismo que una canasta familiar, mínimo criterio de supervivencia de una familia, tiene que tributar ganancias. Entonces nosotros por eso decimos que no es un impuesto a las ganancias, sino un impuesto al salario. La renta financiera se llevó 450.000 millones de pesos el año pasado y la recaudación por ganancias está alrededor de los 8.000 millones de pesos. Me parece que en este sentido hay un criterio y es a quién se le cobra y con qué se sostienen las políticas del Estado. Y nosotros creemos que la política del Estado se tiene que sostener recaudando de aquellos sectores que más tienen. que este va a ser un año realmente complejo, un año que esas complejidades tienen que ver... ...tiene que... ...corrupto, hace cualquiera un político pertenece a nosotros. Ahora que tiene la cámara y está teniendo la publicidad cada año... Señor, le pido por favor, le pido por favor, señor, le pido por favor... Señor, le pido por favor, por favor, le pido por favor, es un acto institucional, es un acto institucional, es un acto institucional, le pido por favor que deje, le pido por favor, pasamos un cuarto intermedio porque así no podemos hacer nada. En este momento parece que el Intendente se va y no va a volver. Y lo que hizo siempre, esconderse, es una rata más de las que están buscando por Bahía. Mandolés y Burgos habló de la gestión del 2014 y se olvidó de todos los corruptos que vinieron a citar y que se habían olvidado de todo lo que había pasado. Se olvidó de mencionar el caso más importante de corrupción que se llevó la vida de una nena de 15 años. Esto es una vergüenza. Así que mejor que se vayan todos. Pensaban que tal vez ustedes iban a quedar callados aquí viendo la sesión. No sé si es lo que pensamos, pero a nosotros se nos murió una hija. No nos vamos a olvidar en la vida y que ellos son los responsables. Y ellos no van a tener paz en toda su vida porque yo me voy a encargar de eso. Para evitar esto, existe la Banca 25, donde nosotros no podemos manifestar. Pero si no nos dan la oportunidad, no nos queda otra que manifestarnos de esta manera. Lo entiendo. Y lo vuelvo a repetir para que usted sepa que no depende del presidente del Consejo de Gobernante otorgar la Banca 25. La Banca 25 es un pedido que forma un expediente. El expediente va a la Comisión de Legales y la Comisión de Legales es la que se expide. Si la Comisión de Legales no se expidió, no puede tratarlo... ¿Quién está a cargo de la Comisión de Legales? La Comisión de Legales está, ganusa. Ya está. Es el secuaz del Intendente. Es el secuaz. Son cinco consejales. Me toca institucionalmente tener que llevar adelante una sesión y poder impedirles algún momento de silencio solamente para poder continuar. Yo los respeto, los escucho y los respeto. Nada más. 33 años tenía en ese entonces mi padre, oficier de la Armada Argentina, y apenas siete años tenía yo, su hijo mayor. Si me remonto a aquellos días, mis recuerdos son vagos. Tan solo vienen a mi mente algunas imágenes sueltas de los oscurecimientos que hacíamos tapando las ventanas con mantas, de los simulacros de bombardeo en las escuelas, de las cartas a un soldado, de los hospitales señalizados con las cruces rojas pintadas en las calles y los techos. Aquel 2 de abril me encontró en mi aula de segundo grado del Colegio Liverpool, renombrado luego como Juan José Paso, viendo cómo la multitud acudía a celebrar a la placer Rivadavia. No entendía demasiado qué pasaba en ese entonces, pero todo era alegría y emoción. Habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. Luego se desató el horror de la guerra. Como era un niño, para mí la guerra no significaba mucho más que las batallas a las que jugaba con mis soldaditos de plomo. Todavía tengo el recuerdo de mi madre, esperando las cartas y las eventuales comunicaciones que recibía de mi padre. Papá, hay cosas que un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por defender a nuestra patria, cumpliendo honorablemente con tu deber. Gracias por haberme dejado en herencia la pasión por las causas Malvinas para poder transmitirla a mis hijos y a las generaciones venideras. Gracias por tener el privilegio de que hayas regresado de la guerra, porque me hubiese sido muy distinto crecer sin tu guía. Gracias por haberme educado en familia junto a mamá y a mis hermanos. Gracias por haberme dado la fe en Cristo, porque es Él quien me da fortaleza cada día en mi vida. Gracias por todo, hijo. Gracias por haberme escuchado. Déjame verlo en la guerra, que yo pensaba todo. Porque yo cuando me puso el pulóver ese en la cabeza, yo digo, no, no me puede estar pasando a mí esto, como que pensaba. Y después cuando me tiró al piso, me dijo, bueno, pasate para otro lado de la mar, y yo, no, no, mis hijos se mueren, si me hace algo mis hijos se mueren. Entonces saqué fuerza, viste, y veía las piedras y uno agarra una piedra y llegué a pensar, no, pero no tengo ángulo para pegarle, no iba a tener fuerza para pegarle, va a ser peor. Hasta que pude zafar, y después igual lo único que me quedan son las piernas porque estaba boca abajo y tampoco tenía ángulo para pegar piñas y bueno, lo único que me quedan son las piernas así que le di, le di, le di con las piernas hasta que pude y el perro hizo lo suyo ¿Crees que si lo volvés a ver lo podés llegar a reconocer? No, ni me interesa tampoco, chicos hay tantos de estos hijos de puta que andan por la calle y lo meten en precio y lo tiran otra vez por la calle ya va a tener su castigo, Dios se va a encargar ¡Gracias!